Son imágenes del primer co-working nucial celebrado el pasado fin de semana en el Hotel Palacio Marqués de la Gomera. Cásate conmigo es una vuelta de tuerca en el mundo de los eventos nuciales, un formato de éxito que demuestra el auge de un sector vivo y que llega a nuestra comarca por primera vez. Un formato con una clara vocación de potenciar a los pequeños proveedores, haciendo un efecto sinergia en una comarca muy rica y viva. Mediante diferentes stands, en Cásate conmigo han tenido cabida sectores como la peluquería, la moda, el maquillaje, las flores, la papelería, los complementos, video, fotografía, decoración, catering, música en vivo o un sector en auge como el de los wedding planners. La idea surge a tenor de ver un poco la necesidad en esta comarca de la Sierra Sur, la comarca de Éxija, parte incluso de Córdoba, de crear un evento de estas características, de poder reunir en un mismo espacio físico a todos los sectores que en nuestra comarca se mueven en torno al mundo de las bodas, al sector nucial. Y en principio esa ha sido nuestra filosofía, esa ha sido nuestro leitmotiv. Cásate conmigo es una iniciativa pensada para hacer que el día de la boda sea perfecto, lleno de detalles por descubrir. Por ella han pasado novios, novias, padres, madres, amigos, familiares, todos con la idea de visitar los diferentes expositores para poder completar con ellos los detalles de la boda que planean.